Arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te notas? Muy bien, Dani, muy bien, buen día. Anoche sorprendió a la muchedumbre, yo recién decía el concejal, el último hombre del área de cultura, se habla de matemática, en una cuadra más de lo que es todo el veredor, no sé, más de 5.000 personas, creo que por cuadra, como decir, 20.000 personas, aproximadamente anoche. Sí, sí, la verdad que muchísima gente, pero bueno, es lo que somos, es lo que a la gente le gusta, evidentemente anoche ha sido una cuestión popular el venir a la plaza, acostumbrado a toda una vida, y bueno, como decís vos, yo calculo que no sé si 20.000, pero unas 15.000 personas había anoche, así que bueno, son cuestiones culturales, que la verdad que yo las comparto, así que bueno, las disfruto también. Las disfruta, porque ayer le decía anoche, se sorprendió a la gente cuando lo veía a usted en esa comparsa, Arumataki. Arumataki, sí, agradecerle a los chicos. ¿Qué lo llevo a Parci para el arquitecto? Mirá, Dani, de toda la vida hemos estado en los carnavales, mis tíos, mi viejo, mi vieja, del año 70, 72, que uno ha nacido, sabía que ellos estaban con las carrozas, compartían con Alfredo Izaza, Alfio Grifazzi, que eran grandes carrozas, unas carrozas realmente obras de arte, y bueno, nosotros éramos niños y ya participábamos en los carnavales, en los corzos, y siempre fue el sueño mío tocar el bombo, el zurdo ahí en la comparsa. Bueno, hoy no tengo ningún tipo de responsabilidad si se quiere como funcionario, y bueno, me puedo dar ese lujo de estar compartiendo con los chicos de Aruma el bombo, tocando el bombo en la comparsa. ¿Lo motiva? Sí, sí, de hecho me encanta el carnaval, mi hermano, pregúte una idea, se toma las vacaciones para carnaval y viene a Chilecito a disfrutar el carnaval, está en La Rioja, así que ahí te das cuenta de lo que nos gusta el carnaval a los vándalos. Así que bueno, y estar compartiendo con los muchachos, un sueño de toda una vida, de poder tocar en la comparsa, ¿qué más puedo pedir, no? Además, en esta época, Chilecito es lo único que tiene, ¿no? Bien lo dice Sergio Galleguillo al invitar a la gente para el mes de febrero. Febrero, La Rioja, Chilecito, tenemos esto, después es pena durante todo el año, ¿no? Después del 19, mira, ha empezado el chilecito y todo pena, no hay más. Mira, la gran mayoría de los chileciteños esperamos el mes de febrero para poder compartir, para poder disfrutar esta alegría de lo que nos trae el carnaval, y aparte que es también una muestra de amistad, de compañerismo, la gente disfruta, o sea, todo un año esperando esta fecha, así que bueno, obviamente también somos conscientes de que estamos en una pandemia que todavía no ha pasado, que tenemos que cuidarnos, de que todos tenemos que cuidarnos, y cada uno tiene que ser responsable, pero bueno, es nuestra cultura, es nuestro pasado, es nuestro presente. Yo te digo la verdad, yo comparto totalmente con muchos de los chayeros el tema de poder hacer los carnavales. Y además, también vienen muchos, usted le dijo a su hermano que vive en Arrioja, pero cuántos chileciteños, famatinenses, que viven en el sur, y se vienen miles de kilómetros, nada para ahí. Esperan esta fecha, sacan las vacaciones, imaginate vos lo que es la importancia que tiene para una persona, dejar sus vacaciones para venir de nuevo a su pago, a su pueblo, a compartir con su gente, con su familia, esto, lo que es el carnaval nuestro, lo que es la chaya nuestra. Entonces, es importante para todos chileciteños que lo sienten, es importante la fecha de los carnavales, en febrero, ¿no? Ya, René, por último, no es capciosa la pregunta, ¿a quién le pega con el bongo? No, 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 realmente lo disfruto, lo disfruto, lo comporto con los chicos y solamente pienso en lo que es los carnavales, la chaya y disfrutar el febrero en Chilecita. Gracias. No, por favor, gracias a vos, Dani. La palabra del arquitecto Raúl Andalor.